Dale, 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 hoy tenemos de ganas Dale, 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 la vuelta vamos a dar Dale, 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 solo te pido las copas Enchalas la roca y no para de alentar Hola que tal gente de Youtube, sean venidos a este nuevo video Y en el día de hoy vamos a reaccionar al video de despedida que le hizo el Deporte de Cali a Johan Valencia Esperemos que les guste gente, en vez de dejar tu like, comentario, suscripción Seguirme en todas mis redes sociales, suscríbete a este canal, te lo agradecería mucho Y ahora si pues, vamos a empezar con el video Hola, bueno, si lamentablemente llega el momento de despedirme de la institución Mi casa, mi hogar, donde crecí, donde me forjé como profesional, donde tuve alegrías, donde tuve tristezas Pero bueno, siempre hay un tiempo para todo En estos momentos se me da la oportunidad de salir al fútbol extranjero Bueno, es una bonita oportunidad también para mi, para mi familia Siento que es un momento de respirar otros aires Y bueno, que más bonito que irme con dos títulos Y dejando las puertas abiertas de esta gran institución No, yo llego muy pequeñito aquí al club Llego de 10 años, creo De 10 años aquí a la institución Con el profe Américo Orbes, que en paz descanse Fue un proceso, tuve todo el proceso de divisiones menores Sub-15, sub-17, sub-20 Y bueno, hasta quedar en la profesional Tuve préstamos en el Unión Magdalena Tuve préstamos con el Cúcuta Deportivo Y bueno, ya el resto lo sabemos Que fue el campeonato en el 2015 y ahora en el 2020 Bueno, todo empezó, pienso que Cuando nací, mi papá ya jugaba En el año que yo nací quedaron campeones En el 1996 Entonces son como recuerdos O sea, pues Cosas con las que uno nace Ver tu alrededor verde Ver camisetas de mi papá por toda la casa La medalla Eso me marcó mucho para mi vida profesional Me ayudó mucho a crecer Y a acogerle mucho sentimiento a este equipo Todos somos hinchas del Cali en mi hogar En mi casa En mi alrededor En mi pueblo Todo, todo mundo Y bueno El profe Yair Abonía Fue el que El que me trajo también aquí al Cali Pues por medio del profe Américo Orbez Estábamos jugando un partido Entre la escuela de fútbol del profe Y el Deportivo Cali Ahí me ve el profe Américo Me dice que vaya a probar a Cali Me tuvo que Por ahí un año Casi no se decide para Para dejarme Pero bueno Al fin me dio la ropita Me acuerdo tanto que Que en esos tiempos Nos patrocinaba Díaz Y bueno Era en su momento El furor en todo Y bueno Empecé el proceso Como te dije antes Quedamos campeón del sub-17 Con el profe César Quedamos campeón del sub-20 Con el profe Cárdenas Estuvo también el profe Checho En otra sub-20 Y bueno Fue algo muy bonito para mí Quedar campeón en el 2015 Cuando recién iba debutando yo Con el profe Pecoso Castro No tuve muchos minutos Entraba siempre como a cerrar los partidos Cinco, tres minuticos Pero en la final Estuve en el banco No tuve la oportunidad de entrar En la final de ida Y en la vuelta Si estuve en tribuna Fue una sensación muy bonita Mi papá siempre estuvo con mucho orgullo Y bueno Le dije que Que iba a volver a quedar campeón con el Cali Pero ya de otra manera Haciendo titular Y teniendo un buen semestre Y bueno Se lo pude cumplir el año pasado Bueno Pienso que Lo que nos hizo ganar el campeonato Fue la unión La unión y la perseverancia Que siempre tuvimos El resto lo teníamos Pero nos faltaban esas cositas Tipo de concentración que teníamos Pienso que el profe Dudamel Nos hizo mentalizarnos Que éramos los mejores Llegó la experiencia de Teo Nos potencializó a todos Y pienso que Eso fue Lo que nos impulsó Para este título Hicimos familia Fueron cosas muy lindas Vividas en la concentración Cuando íbamos a comer Cómo recochábamos Cómo nos reíamos Cómo jugábamos Pimpón Cómo jugábamos billar Pienso que Eso hace una unión De un equipo Y si un equipo Está unido Y fuerte mentalmente Se logran estos objetivos Tan lindos Bueno yo pienso que Pues en lo personal Cuando yo dije que Ese título era de nosotros Fue el partido Contra Nacional acá Que desafortunadamente Expulsaron a Arwin Nos tocó batallar Ese partido con 10 hombres Y le pasamos por encima Un gran equipo Con muchos nombres Y un favorito al título No le impusimos 3-1 Y pienso que De ahí yo dije Que ese campeonato Era de nosotros Bueno en el entretiempo Nos fuimos todos Pues aburridos Cabizbajos Al camerino Porque pues Teníamos la final ahí En nuestras manos Y nos hacen el gol Nos fuimos en desventaja Pero entramos al camerino Y vi a todo el mundo Muy focalizado Vi a todo el mundo Muy metido Muy concentrado Recuerdo que Que el profe dijo Que estuviéramos tranquilos Que esto lo íbamos a voltear Los mayores Menose Ángelo Camilo Darwin Me acuerdo que Que nos alzaron A nosotros los menores Porque yo en ese momento Me dio mucha rabia Tenía rabia Tenía impotencia De que De que nos hubieran hecho un gol Y bueno Que posiblemente Podíamos perder Pero me alzaron El profe Habló conmigo Por ahí me metí Una puteadita también Porque Ella me había sacado Una amarilla Me dijo Que este título Era de nosotros Que alzara la cabeza Y bueno Me cambió totalmente El chip Y me dejé contagiar De mis compañeros Y bueno El segundo tiempo Arrinconamos A ese rival Los llevamos Al campo de ellos No los dejamos salir Sabíamos que teníamos Que ganar Que la final Era de nosotros Logramos El primer gol Con buenos toques Llegando al área rival Que concreta Yom Solo vivimos Con mucha emoción Recuerdo que Colorado Me abrazó Y estaba casi llorando Y bueno Después se da Lo de la mano Y el penal De Preciado Estaba seguro Que lo iba a hacer Luego empezamos A tener el balón Ellos pues Por lógica Se iban a ir Adelante de nosotros Para poder empatar Pero sabíamos Que eso era De nosotros Siempre estuvimos Con la misma garra La misma concentración Porque eso No nos lo quitaba Nadie Y bueno Cuando ya pitan El final Es algo Que es indescriptible ¿No? Yo sabía Que mi papá Mi mamá Mi mujer Mi hermano Iban a estar Muy orgullosos De mí Mi pueblo entero Los hinchas Del Cali Iban a tener Una satisfacción Que no tenían Hace mucho Y bueno Muchos sentimientos Encontrados Muchas cosas lindas Y ahí a disfrutar Con los compañeros Fue algo muy bonito No Sabíamos Que el balón Que llegara ahí Teníamos que sacarlo Como sea Sabíamos Que no nos podía Volver a entrar Ni un balón Por la mitad Ni que nos causaran Opciones de goles Porque Iba a ser muy peligroso Ellos ya habían metido Muchos delanteros Mucho juego ofensivo Y bueno Eso lo sufrimos Bastante con Colo Porque Éramos como el eje Ahí Éramos los responsables De sacar esas pelotas Ahí Pero afortunadamente Lo pudimos hacer bien Y bueno Disfrutamos de este título Bueno A toda la hinchada Verde y Blanca Les quiero agradecer Por tanto tiempo Que Que me estuvieron apoyando Porque siempre No solo a mí Sino a todo el equipo Nos fueron a apoyar Estuvieron indispensablemente Por ustedes Nunca morré Una gota de sudor Y bueno Espero en algún momento No muy lejano Volver y dejar otro título La verdad Que los quiero mucho Y esta siempre va a ser mi casa Bueno gente Acabamos de ver El video que hicieron De despedida A Johan Valencia Porque se va al Deportivo Cali Dejando dos títulos En el año 2015 Pues Le tocó oírlo Desde la tribuna Era suplente Era muy Era apenas su debut Y pues ahora Lo hace como titular Se va para el Austin FC Firma por cuatro años Para renovar con uno más Él espera volver a regresar No muy lejanamente Eso Y puede decir Que a los 30 32 31 29 Porque no Después de acabar La experiencia en Estados Unidos Regresar Y él quiere volver a sacar Al Cali Por tercera vez campeón Ya veremos Si esto sucede Y se le Y pues Desde aquí Mandarle un Gracias Johan Valencia Por tu entrega Tu esfuerzo Tu dedicación Todo lo que hiciste Día tras día Todo lo que te aguantaste Que tú dices Que esperas entre el 2015 Y el 2015 Para levantar otro título Que dejas un legado Y Que además en la foto Que muestran ahí Con Pecoso Castro Lo muestran con su papá Que casualidad Lo duele a un campeón Con Pecoso Castro Uno como En el 96 Y el otro en el 2015 Y pues Con esto Gracias Johan Valencia Con esto Gente dejamos El video Y la reacción Por el día de hoy No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse Seguimos a mis redes sociales Los links como siempre Los tendrás acá abajo En la parte de la descripción De este video No olvides de como siempre La campanita Para que Youtube Te notifique cuando yo Esté subiendo un video nuevo Como este Yo me despido por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Este ha sido el informe De Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali